hola chicas que tal espero que estén bien en esta ocasión les traigo un review sobre estos productos que me enviaron de la tienda beauty big bang puntocom estos productos ellos me lo enviaron o sea los recibí en el mes de septiembre pero debido al huracán que azotó a puerto rico pues no pude grabar este vídeo anteriormente así que lo estoy grabando ahora que tengo la oportunidad este es un esmalte finish gel es un esmalte y él es muy bueno yo la verdad es que ya casi me lo acabé por completo no tiene que limpiarse por eso es que venga y que la etiqueta ya está un poco desgastada porque pues ya yo prácticamente me lo gasté completito es muy bueno y se los puedo recomendar créanme también me enviaron esto es un polvo cosmético un poco de maquillaje para la cara pero yo lo voy a estar utilizando para realizar unas mezclas en tonos nude les voy a mostrar como yo realizo algunos de mis cobres que son personalizados voy a tomar una cucharita de acrílico transparente y voy a tomar un poco de menos de media cucharadita de acrílico blanco ahora voy a tomar el polvo y lo voy a estar mezclando muy bien no puede quedar ningún tipo de grumo porque si queda algún grumo eso significa que la pigmentación está concentrada y no no nos va a quedar una aplicación uniforme así que voy a estar mezclando esto muy bien para eliminar todo ese tipo de grumo o de o de pelotitas que pueden quedar de la pigmentación del del polvo translúcido ahí como ven ya quedó totalmente pulverizado el pigmento y lo voy a estar probando a ver qué tal queda el color miren qué bonito queda esto solamente está realizado con el pigmento que viene siendo lo que el polvo translúcido para la cara y con acrílico transparente y un poquito nada más de acrílico blanco miren qué bello queda el color voy a estar envasando esta mezclita en un potecito y voy a dejar un poquito en lo que viene siendo el molterito porque con esta misma mezcla que quedó voy a estar realizando otro color voy a añadir una pequeña cantidad del mismo polvo que utilicé voy a estar utilizando también acrílico cristal y voy a estar utilizando este polvo que es de la marca glam and glitz es un acrílico rosado intenso muy bonito y voy a estar añadiendo solamente una pizca de este color esto es para hacer la mezcla un poco más rosadita ven los grumos cómo queda tenemos que eliminar eso por completo ahí ya está bien mezclado y vamos a ver cómo queda el color la verdad que este color a mí me fascinó necesito hacer una paila de este color definitivamente queda un color como guayabita muy bonito está perfecto para hacer uñas de un solo tono miren qué lindo queda la verdad es que la luz no le da justicia a lo que es el color ahí están los dos colores totalmente diferentes y realizados con la misma con el mismo pigmento de polvo que utilicé miren qué bonito ahora voy a realizar otro color con la misma mezcla que me sobra de esta que acabo de preparar lo único pues que se me olvidó poner a grabar la cámara y la primera fase no se la grabé pero simplemente fue añadir dos cucharitas de acrílico transparente y una completamente de acrílico blanco voy mezclando muy bien al añadir acrílico blanco lo que hacemos es que la mezcla se aclare un poco por eso en este para este tono utilicé una cucharadita completa del acrílico ahí me quedó no me quedó el tono que estaba buscando yo buscaba un tono más clarito así que lo que voy a hacer es añadir un poco más de blanco mezclo perfectamente y ahora sí vamos a probar el color también me encantó los tres colores me encantaron como quedaron y así mismo de esta manera añadiendo más transparente más blanco añadiendo un tono más rosadito tal vez un tono más amarillo o añadiendo un poquito de acrílico también en tono marrón podemos hacer diferentes tipos de makeover para lo que son las unas miren qué bonito queda este es como un color porcelana aquí les dejo la muestra de los tres colores que acabamos de realizar espero que este vídeo les haya gustado y que se suscriban si no se han suscrito todavía y que lo compartan para que otras chicas puedan beneficiarse de este tipo de vídeo que yo les subo así que hasta la próxima chicas chao chau 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 chau